Minutos por la Sostenibilidad Economía Social María Atienza REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria ¿Qué es la Economía Social? La Economía Social es una propuesta y una visión de la cual forman parte las actividades económicas que pretenden beneficiar a toda la sociedad. Son empresas de Economía Social las cooperativas que son una de sus formas esenciales pero también están las fundaciones, las asociaciones o las sociedades laborales. En el Estado español se rigen por la Ley 5.2011 de Economía Social. Sus características principales son la decisión voluntaria, la autonomía, la democracia interna y la primacía de las personas y el objeto social sobre el capital. Del tronco común de la Economía Social nace la Economía Solidaria que se concibe como un conjunto de prácticas, una propuesta teórica y un movimiento social que se rige por unos principios y valores como alternativa al modelo capitalista. ¿De qué manera se vincula a la sostenibilidad? La economía social se vincula con la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, social y económico. Ambientalmente tienen en cuenta la huella ecológica de su actividad y realizan acciones para medir su impacto. Además, muchas empresas trabajan en sectores vinculados a la gestión de residuos, a la agroecología y a las energías renovables. Socialmente, porque uno de sus principios es la primacía de las personas y la búsqueda del bien común. Y económicamente, porque no solo buscan tener una buena gestión de sus empresas, sino también el bienestar y la mejora de la calidad de vida. La economía social y solidaria es una propuesta vanguardista que se alinea con la Agenda 2030 y con las grandes líneas tractoras de reactivación económica en el momento de la actual pandemia. Esto también conlleva unos retos como son la competitividad en un sistema productivo cada vez más globalizado, en la cual la economía social tiene que seguir desarrollando fórmulas bajo principio de intercooperación. La escalabilidad, sin que por ello haya una pérdida de valores. Cómo promover la renovación social y cómo es el modelo más inclusivo.